¿Por qué vamos hasta la provincia de Bocas del Toro? Porque centenares de personas realizan largas filas para adquirir combustible. Vamos con Anabel Simontenegro de KW Continente, que nos tiene los detalles. Ana, buenas tardes. Centenares de personas en horas de la mañana, inclusive en horas de la noche, hacen largas filas en el distrito de Changuinola, también como en Guadito. Esto ante la llegada de posibles cisternas con combustible proveniente del sector de Ciczaola, el sector fronterizo. Se espera que para horas de la tarde estas cisternas estén entrando a lo que es la provincia de Bocas del Toro para abastecer a cientos de personas que necesitan este combustible, porque hace días que por las diferentes huelgas que se dan a nivel nacional y los nueve puntos que se mantienen cerrados en el distrito de Chiriquí Grande, hacia la provincia de Bocas del Toro, hace imposible esta llegada. Así que se espera que para horas de la tarde estos camiones lleguen con este combustible para abastecer a toda la provincia de Bocas del Toro. Para KW Continente y NET Noticias, Anabel Simontenegro.